Ya, ya llegó el momento que esperaba usted en casa seguramente, mi querido doctor César Lozano, es que nos tienes que sanar. Oye, yo feliz de compartir con ustedes y con tantas estaciones de televisión en la República Mexicana sanando dudas. Bienvenida, bienvenido, porque vamos a sanar tantas dudas, mitos y realidades del COVID y cómo controlar la ansiedad. ¿Por qué anda mucha gente ansiosa? ¿Te ha pasado? Sí, claro, y vamos como que encauzando con diferentes hábitos que a lo mejor unos no están buenos. Pues sí, mira, de repente no falta quien está desesperada esperando la cerveza. Exacto. Ya viste las filas, ¿verdad? Claro. En muchos lugares. Y hay formas más saludables como para poder controlar la ansiedad y prevenir la depresión. De eso vamos a platicar hoy en Sanando Dudas. Excelente, porque a mí me da por comer. ¿Te da? Me da por comer. Bueno, es una forma no tan saludable. No tan saludable. Estamos a punto de iniciar este programa llamado... Sanando Dudas. Farmacias Benavides presenta... El dolor es normal. El sufrimiento es opcional. Esta frase me la dijeron hace tanto tiempo. Y si es cierto, es normal que de repente nos duela cuando un hijo nos falta el respeto. Es normal que no reaccionemos como debemos de reaccionar ante un agravio. Es normal que nos duela cuando alguien se enferma, cuando alguien se va de nuestro lado por decisión propia, por la muerte. El dolor es normal. El sufrimiento es opcional. Espero que por favor medites estas palabras. Hoy mitos y realidades en Sanando Dudas. Se ha dicho tantas cosas del COVID que no son reales. Se ha hablado tanto de esta enfermedad que ha paralizado al mundo entero. Hoy los invito a que por favor escuchen los mitos y las realidades del COVID. Y además, tenemos a una experta en el área de sanar emociones. Yorget Rivera viene a ayudarnos a cómo controlar la ansiedad y evitar la depresión por todo lo que estamos viviendo. Vamos a vencer esta ansiedad. Vamos a vencer esta depresión. Esto es Sanando Dudas, transmitiendo desde Televisa Monterrey para Televisa en tantos lugares en la República Mexicana. Y además, transmitiéndose a través del 88.1 FM Globo en vivo. ¿Quieres compartirme tu duda? 81-28-610-170. Lo repito. 81-28-610-170. Puedes mandar nota de voz o en video. Es WhatsApp. ¿Me acompañas a ver este video sobre mitos y realidades del COVID? Para prevenir el contagio por coronavirus, hay que tener conocimiento. Pero muchas veces nos llega información errónea de fuentes no confiables, como las redes sociales sin verificar, o a través de aplicaciones de mensajería que están equivocadas. Por eso es necesario saber cuáles son algunos mitos y realidades sobre COVID-19. Uno de ellos es que el calor mata al virus, pero no hay evidencia científica de esta situación. Además, que los aerosoles de sanitización y las toallitas húmedas también matan al virus. Pero esto solo ayuda a que la limpieza en un área previene otras enfermedades que los dejarían bajos en defensas y más propensos a COVID-19. Muchas personas han preguntado si limpiarse la nariz con solución salina nos protege, pero esto solo nos podría irritar. Para no dañar nuestra salud y por este tipo de situaciones, es importante tener la información correcta y así protegernos bien a nosotros y a nuestros seres queridos. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Y la información correcta la tenemos aquí en Sanando Dudas. Les doy la bienvenida al doctor César Corona, especialista en salud ocupacional, médico cirujano por parte de la gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, máster en salud pública por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, perdón, especialidad en salud ocupacional, director de servicios de salud de farmacias Benavides, de donde soy orgullosamente parte o imagen. Él es el doctor, mi tocayito César Corona. ¿Listo? Listo. ¿El jueguito lo conoces? Sin duda. Vámonos. Son preguntas cortas, respuestas cortas, porque tengo demasiadas preguntas del público. 8128-610-170. Ahí hágame las preguntas. Es WhatsApp. La primera. Vamos con esta pregunta que nos hace el público. ¿Es cierto que el virus muere con el calor? Sigue la gente diciendo, bendito Dios, que ahí viene el calorón en la República Mexicana. ¿Es cierto eso o no es cierto? Porque hay gente que lo... Claro. Muy buena pregunta, porque no sé si tú recordarás, cuando empezó toda esta pandemia, algunas autoridades empezaron a decir que esto iba a desaparecer por abril, mayo. No, si las autoridades dijeron que era de mentiras también, que le daban a los ricos. No, no, si hubo autoridades en otros estados que dijeron que le daban nada más a los ricos. Ándele. Te voy a poner un ejemplo muy bueno. Ahora, Brasil, el primer caso que tuvieron en Brasil fue en febrero. Y sabemos que Brasil estaba pasando por la temporada de verano cuando empezó el primer caso y de ahí se empezó a replicar. Y hoy, desafortunadamente, Brasil es el país con más casos en América Latina. Eso quiere decir que es una cuestión de temporalidad. No es una cuestión de temporalidad, va más allá de eso. Mensaje de voz. Escuchemos este mensaje de voz que habla en relación con el cubrebocas, que también andan circulando muchos videos en redes sociales diciendo que no lo usemos. A ver, vamos a ver qué dice. Doctor, ¿qué tan cierto es que el cubrebocas hace daño porque respira uno su propia respiración? Como si se regresara la respiración. La respuesta es no, no hace daño. Los cubrebocas están diseñados para que los gotos de saliva, cuando hablamos, respiramos, no salgan de ahí. Pero en tema de respiración, los cubrebocas hacen que pueda circular. Sin problema el aire. Entonces, no hay ningún peligro. Bueno, tú viste, doctor César Corona, director de Servicios de Salud de Farmacia de Navides, ¿tú viste un correo o un video que anda circulando que dicen que respiramos más CO2, que eso nos va a afectar, que va a hacer daño al cerebro, que la humedad del cubrebocas va a hacer que se formen hongos y bacterias? No. No. La respuesta es no. Es correcto. Vamos con este video que me dejaron también en el 8128-610-170. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dian Álvarez, del municipio de Apodaca. ¿Tomar baños con agua caliente puede matar el virus? Déjame buscar un agua termal para meterme, pero a ver, sí. ¿Tomar baños con agua caliente mata el virus? La temperatura externa, baños fríos, calientes, no modifica nuestra temperatura corporal, que es donde el virus se reproduce. Entonces, tomar baños fríos, calientes, la verdad es que no va a modificar el comportamiento del virus dentro del cuerpo. Gracias. Contestado, amigo, querido, no, aunque te metas a pelar pollos, agua, jamás. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Respirar aire caliente? Así, porque alguna señora ya lo hizo y tuvo daño. ¿Respirar aire caliente de las secadoras de cabello puede matar el virus? Recuerdo que hace dos, tres meses salió un video de eso y generó mucha confusión. La respuesta es no. No hace nada con el virus. Recordemos que el virus entra a las células y se replica. No hay nada que hacer, hay de caliente, frío, lo que sea. Cuando el virus entra a las células, ya no hay mucho que hacer. La respuesta es no. Así se ponga la secadora directo a los bronquios, nada. No se quita. Doy la bienvenida a Sanando Dudas a mi segunda especialista del día de hoy. La doctora Georgette Rivera, terapeuta. No te vayas, Tocayito. Doctorado en metafísica por parte de la Universidad de New Hampton. Además, doctorado, bueno, es doctora, estoy viendo aquí que ya tienes doble doctorado, mi querida Georgette Rivera. Y no alcanzo a leer aquí en citoterapia. Y además de que participas en el programa internacional de radio por el placer de vivir que se transmite en 140 estaciones de radio. Mi querida Georgette, gracias por estar el día de hoy en Sanando Dudas. No, al contrario, es un placer estar con ustedes esta tarde. Fíjate, la pregunta que me están haciendo a nota de voz es para ti, Georgette. Vamos a ver qué es lo que te están preguntando. Vamos a escuchar. Las personas que tenemos la vacuna del hemococco también nos podemos contagiar de coronavirus. No, esa no es para ti, Georgette. Ahorita se lo pregunto mejor al doctor. Mira, no, Georgette volteó y dijo, mande. ¿Cómo? Me disculpan, pero ¿qué es esto? Y tu cara, Georgette, ¿cómo? Vamos, ¿la tiene o no la tiene? Vamos, ahí va la pregunta que sí es para ti, Georgette. Ok. Buenas tardes, señor Lozano. Ayúdenme. ¿Cómo salgo de esta depresión? De repente no la tengo, de repente me da muy fuerte y se me pasan cosas por mi cabeza. No me dan ganas ya de estar viviendo. Siento que yo ya terminé, que ya cumplí, que ya... Que nadie me valoriza. Gracias. ¿Cómo me duele escuchar a esta señora de esta forma, querida Georgette? Contéstale, respuesta corta, por favor. Nadie nos tiene que valorar. El valor está dentro de nosotros. Cada cosa y acto que hacemos tiene que ser con mucho amor. Tenemos que subir la vibración, ponernos un cronómetro, levantarnos con un pensamiento positivo. Yo, bueno, yo lo hago y todo está dentro de mí. Soy capaz de lograrlo. Esa es la forma más importante de empezar un día para quitar la depresión. Gracias, doctora Georgette Rivera. Y mi reina, agrego a la doctora que por favor nada ni nadie en ninguna circunstancia merece que digas ya no puedo seguir, todo pasa, hasta esto va a pasar. Vamos con la pregunta número, la que sigue. Es nota de voz, escuchemos, Georgette, también te preguntan otra cosa. Una pregunta para el doctor César Lozano. Porque tengo mucha ansiedad. Me da mucha ansiedad y se me está cayendo mucho el cabello. Quisiera que me dijera por qué. Pues yo también te contestaría, pero prefiero que te conteste, Georgette, con mucho gusto. A ver, Georgette, ¿qué le dices? Bueno, esto sucede simplemente por el estrés tan alto que estamos padeciendo o que está sucediendo en los hogares. Entonces, lo más importante es que la señora que hace la pregunta pueda tener un sueño de unas ocho horas, como lo mencioné, que tenga un cronómetro. Y aunque no se duerma, que todos los días lo ponga a la misma hora para que ella logre, o el segundo o tercer día, poder caer rendida. Porque si no dormimos, no somos capaces de estar tranquilos. Entonces, se nos van a romper las uñas, el cabello también. Incluso se va a desgastar mucho nuestra piel. Entonces, durmiendo es de la manera en la que lo vamos a hacer. Y si no, pues con vitaminas, que es lo que va a ayudar en este momento. Y vitamina C, más que nada. Vitamina C, la D también, el sol, que ayuda mucho. Georgette Rivera, doctora, no se me vaya. Por favor, quédese conmigo. No te vayas, doctor Tocayito, doctor César Corona. Estás ensanando dudas. Vamos a una muy breve pausa. Hay preguntas, como por ejemplo, alguien deprimido que me dice, están pasando los días y siento una ansiedad tremenda. Y también preguntas para ti, doctor, demasiadas. No se me vaya. Sanando dudas, transmitiendo para Televisa en la República Mexicana, pero también a través de FM Globo 88.1. Ahorita volvemos. En un momento regresamos. ¿Puedo ayudarlo? Sí, tengo la cabeza llena de dudas. Los casos de papás primerizos son muy comunes, pero fáciles de atender. Tome. Muchas gracias. Es un gusto. Farmacias Benavides sabe que la empatía es la mejor fórmula contra tus dudas. Sentirte acompañado es sentirte mejor. Ya regresamos. Acabas de sintonizar Sanando Dudas. Estamos con un especialista, el director médico de Farmacias Benavides, y también con Giorget Rivera, que es experta en el tema de ansiedad, sanación de emociones. Vamos con la siguiente pregunta para ti, mi querido doctor César Corona. Vamos con este mensaje de voz que nos dejaron en el 81-28-610-170. Las personas que tenemos la vacuna del neumococo también nos podemos contagiar de coronavirus. Ay, fuera bueno, pero vamos, ¿qué contestamos? Claro que sí. Las vacunas neumococo, influenza y el resto están diseñadas para combatir ese virus. Nada más. ¿Qué más quisiéramos que la de la influenza, la del neumococo, ayudara contra este virus que es relativamente nuevo? No hay vacuna todavía. Continúo con las preguntas, pero antes, le tengo una muy buena noticia. No lo va a creer esto, ¿eh? En Farmacias Benavides, tu salud es su compromiso. Es por eso que puedes adquirir un plan, escucha esto, Con solo 690 pesos al año, al año, señora, señor, la tarjeta nueva se llama Tu Salud y le da acceso a consultas médicas generales ilimitadas, las que quiera, en los consultorios de Farmacias Benavides. Consultas con especialistas, atención dental y óptica, servicio de ambulancia, consultas a domicilio y todos los beneficios de su tarjeta, lealtad, beneficio inteligente, la compra en cualquier farmacia de las sucursales, todas las sucursales de Farmacias Benavides. Ahí encuentra este beneficio. Pregunte por él en su sucursal de Farmacias Benavides. Excelente noticia. De veras, me quedé sorprendido, dije, consultas ilimitadas por solo 690 pesos, pues es un seguro que tiene la gente para ir a consultar. Bueno, ¿seguimos con el jueguito? Claro. Pregunta corta, respuesta corta, tocaduro. ¿Ponerse en la piel alcohol o desinfectante puede prevenir el COVID? El único lugar donde yo recomiendo poner alcohol o algún desinfectante, que obviamente lo podamos usar, es en las manos. Eso nos va a ayudar a prevenir, obviamente. No se lo ande untando. Pero el resto del cuerpo... A ver, ¿qué peligro hay si la gente, yo supe, de una persona que se puso, que todas las medianas unta a sus hijos alcohol en toda la piel? No, no, esto puede causar irritación, puede causar una dermatosis, muchas cosas. Entonces, no es recomendable, salvo, insisto, sean productos que estén fabricados, diseñados para usar en la piel y solamente en las manos. El resto del cuerpo no tiene caso. ¿Me acompañas a escuchar este mensaje de vos, por favor? Vamos. Claro que sí. Mi pregunta es, ¿puede afectar el coronavirus en el cerebro debido a que produce dolores de cabeza? Pues yo creo que el señor pregunta eso porque da dolor de cabeza espantoso con el COVID. ¿Qué podemos contestar? Muy buena pregunta. De hecho, en el 14% de los pacientes con COVID presentan dolor de cabeza. Pero sí quiero ser muy claro, esto no quiere decir que el virus afecte el sistema nervioso central. Esto se debe, el dolor de cabeza, a que nuestra célula y una molécula que se llama citoquina empieza a atacar o a defenderse. Y eso, algunos efectos que puede causar esa defensa es dolor de cabeza. Pero no quiere decir que el virus afecte el sistema nervioso central. Quiero ser muy claro en eso. Fuiste bastante claro. ¿Hacer lavado de vías respiratorias con agua salina, gárgaras con agua salina, lavar la vía nasal con agua salina, puede matar al virus? No. No hay ninguna evidencia que usar agua salina o cualquier otro producto pueda matar al virus o pueda ayudarnos a prevenir inclusive la enfermedad. Entonces no hay evidencia. Hay gente que todavía no cree en la existencia del COVID. Sí, increíble. Ayer estaba viendo un reportaje, la cantidad de gente que anda en la calle en Ciudad de México, Estado de México, mujeres de limpieza que arriesgan sus vidas y les dicen póngase. No, que al cabo ni existe. Sale un muchacho diciendo ahí en el noticiero en la noche con Denise Merker y yo me quedé, ¿cómo es posible? La gente no cree. Sí, es increíble. ¿El virus se puede transmitir a través de la picadura de mosquitos? La respuesta es no. Al día de hoy no hay evidencia, no hay información de que el mosquito puede hacer una vía para transmitir el virus. Es un virus que se transmite de persona a persona y hasta ahí. Entonces al día de hoy no hay ninguna evidencia de eso. No, que le pique cualquier mosquito. No pasa nada. Bueno, tampoco se anda exponiendo. Vamos a escuchar este mensaje de voz que nos dejaron en el 8128-610-170. Hola, buenas tardes, saludos. ¿Qué tan cierto es que en los que somos consumidores de marihuana y CBD de manera medicinal nos podría ayudar a protegernos contra el COVID-19? La gente que fuma marihuana o que fuma o la consume de manera medicinal fue bien claro el señor, ¿puede llegar a tener más riesgo de COVID? Lo que entendí de la pregunta que hizo fue si eso puede ayudar a prevenir la enfermedad. La verdad es que no. Hay muchos remedios caseros o formas que la gente cree que con eso le va a ayudar a prevenir. No hay otra manera que prevenir la enfermedad que el lavado de manos y el distanciamiento social. Fuera de eso, no. Ahora, lo que tú me preguntas sobre la complicación que pudiera tener cualquier desequilibrio que pueda tener el cuerpo cuando el virus entra, definitivamente puede exacerbar algunos síntomas. Inclusive puede haber consecuencias, digamos, más difíciles de tratar. Quienes consumen drogas, marihuana, ¿tienen más riesgo? Sí, tienen más riesgo. Ha sido más claro. Vamos con Giorgette Rivera. Pregunta para ti, preciosa doctora Giorgette. Los días pasan como uno solo. A veces pierdo la noción del tiempo y no sé realmente en qué día estoy. Esto me desorienta. Ya ves, Giorgette, que no sabemos si es lunes, jueves, viernes ya, con tanto día en casa. ¿Qué contestamos, querida Giorgette? Bueno, lo más importante es que tengamos muy claro que siempre, todos los días, al acostarnos, debemos llevarnos a la cama una tarea. Y es que al día siguiente vamos a tener la fuerza para podernos sintonizar y conectar con todas las cosas que están pasando en ese momento. No importa si no sé si es lunes o martes. Lo importante es que yo me adapte a los horarios, que tenga metas fijas en ese día. Voy a hacer desayunar, voy a lavar, voy a arreglar cajones. Y con eso vamos a empezar a tomar conciencia del aquí y el ahora. Lo importante no es tanto el día, sino en qué horario estoy para no perderme. Gracias por la respuesta, querida Giorgette. Escucha esta pregunta y me la contestas después de este breve corte comercial, ¿sí? Porque esto le está pasando a miles de personas en el mundo. Y te lo van a preguntar en este momento. Escucha, Giorgette, y me lo contestas después de la pausa. Va la pregunta. Quiero saber si yo también corro riesgos porque no puedo dormir. Y tengo entendido que cuando uno no puede dormir, tu sistema inmune te descontrola. Qué buena pregunta. ¿El sistema inmune se afecta? Me lo contesta Giorgette Rivera después de esta pausa. En un momento regresamos. Ya regresamos. Qué fuerte pregunta. Me acaba de formular almas sendejas. Mi güerita que acaba de preguntar algo y ahorita lo contestamos. Ahorita la vamos a contestar. ¿Por qué se están enfermando más nosotros, los hombres, que las mujeres? Lo contestamos ahorita. Giorgette Rivera, vamos con este mensaje de voz que nos acaban de hacer. Corro más riesgo si no puedo dormir porque dicen que se afecta el sistema inmune. ¿Qué contestamos? Sí, tiene toda la razón porque realmente el dormir mal influye en la concentración, en la tensión, así como en el estado de ánimo de una persona. Y con el tiempo puede empezar a desarrollar ansiedad y depresión. Por lo cual es muy importante que se hagan actividades donde se puede ejercitar. Hay simples ejercicios de hacer planchas en la casa, de tener alguna actividad de subir y bajar escaleras que no tengan que salir a la calle. Y eso, si no lo hacen, al estarlo practicando media hora todos los días, pues van a cansar y eso les va a permitir que puedan desarrollar un buen sueño o por lo menos intentarlo un poco más. Pero el ejercicio es muy bueno para poderlo combatir. Y aparte engordas, Giorgette Rivera. Entre menos duermas, más engordas. Exactamente. Ya ves que el cuerpo interpreta como cansancio, como falta de energía y te quieres algo dulce. Pregunta adicional, ¿cómo puedo identificar si un miembro de la familia tiene depresión o solamente es tristeza? Bueno, esto es muy fácil. Cuando una persona está desarrollando depresión, come dulces, chocolates, carbohidratos, todo lo que es, vamos a decirlo propiamente, comida chatarra. Y además no le dan ganas de comer nada sano. Ahí está entrándose en una depresión. Cuando solamente es tristeza, bueno, son periodos muy cortos en los que la persona necesita estos carbohidratos, pero sí le gustan las proteínas, sí puede tener una ingesta de verduras. Sin embargo, cuando ya es una depresión, es casi siempre todo el día dulce, gaseosas. Así que hay que combatirlo con una comida rica en proteínas y en vegetales. Sobre todo cosas verdes, jugos verdes, mucho jengibre. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy en Sanando Dudas. Giorgette Rivera, doctora, un honor que hayas estado con nosotros el día de hoy. El honor es mío, doctor. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Tengo otra pregunta. ¿Por qué están falleciendo jóvenes de COVID si no tienen ninguna otra enfermedad? Y de una vez contesta lo que Alma preguntó hace ratito. A ver, ¿por qué más hombres que mujeres de cuatro fallecimientos por cada cuatro o tres un hombre? O sea, es demasiado. Voy a irme con la pregunta primero de los jóvenes, porque es muy... Es importante aclarar el tema. Efectivamente, cuando empezó la pandemia, toca yo, se hablaba mucho de los adultos mayores, de las personas con enfermedades subyacentes. ¿Pero qué está pasando ahora? Se están viendo que jóvenes están falleciendo y jóvenes relativamente sanos. Lo que se está estudiando ahora es, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que pasa, es la predisposición genética que tenemos cada uno de nosotros para combatir la enfermedad. Y un ejemplo muy simple. El virus del herpes simple, el famoso fueguito de labio. Sí, claro. Pues el virus está ahí, pero nosotros si tenemos alimentación saludable, hacemos ejercicio, nuestro sistema inmune está correcto, digamos, está fortalecido, pues probablemente nos sale un fuego y hasta ahí. Hay otras personas que pueden salir ampollas en todo el labio o inclusive complicarse y afectar el sistema nervioso central. Y es el mismo virus. Entonces, lo que está pasando y se está investigando es que en las personas jóvenes y relativamente sanas, genéticamente no están preparados o el cuerpo no está reaccionando como debe para combatir la enfermedad. Por eso, desafortunadamente, ya está habiendo personas jóvenes falleciendo. Y tu segunda pregunta, que también es, digamos, muy, muy importante. ¿Por qué hombres se están identificando que tienen más enfermedades y están falleciendo más que las mujeres y están falleciendo también más que las mujeres? Y la respuesta, la verdad, es que son los hábitos. Los hombres, si hablamos tema de tabaquismo, de actividad física, de alimentación saludable, las mujeres son más rigurosas en ese tema que los hombres. Y eso ahora, desafortunadamente, estamos pagando la factura. Y por eso estamos viendo los números que hay ahorita. ¡Ups! Los hábitos. Mensaje de voz. Escuchemos esta pregunta que nos hacen en el 8128-610-170. Buenas tardes. Mi pregunta es que si el periódico que me traen a mi casa trae virus. Y si es así, ¿cómo lo desinfecto? Contestas, Tocayito. Claro que sí, con gusto. No hay nada, al día de hoy no hay evidencia de que el periódico pueda ser una vía de transmisión. Y te lo voy a resumir en dos temas. Número uno, a nivel mundial no existe un caso que hayas identificado que provino de ahí la transmisión del virus. Y número dos, el material con el que está hecho el periódico, que es tan poroso, evita que el virus sea viable por mucho tiempo. Entonces, al día de hoy no hay evidencia de que el periódico pueda ser una fuente de transmisión. El próximo lunes, 2.30 de la tarde, tenemos una cita, usted y yo, para sanar más dudas. Me despido con esta frase. No malgastes tu vida en suponer lo que piensan de ti. La opinión de los demás aporta, pero la que tienes de ti es la que realmente importa. Eso de andar viendo qué dicen, qué no dicen, te acabas, Juani, te acabas, Rosa, de estar viendo qué andan diciendo de ti, que se compren una vida, hombre, tan corta que es la vida como para estar pensando en la vida de los demás. Esto fue Sanando Dudas. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, 2.30 de la tarde, a través de Televisa Monterrey, Televisa Guadalajara, y también FM Globo.